¿Listos? Ya están, les enseñan A gusto, Emilito Ahí El uno y el dos ¿Cuánto canta el uno y el dos? Hoy, 38 de agosto del año 3000 Nuestro gobierno de orden mundial decreta Toque de queda Cierre de fronteras Y restricción total Nuestras fuerzas de seguridad Estarán a cargo del control de todo ciudadano Subordinado No identificado Cuando arranca la música va a eso Y Bueno, porque vamos a poner el alcohol En el automation Y ya está La bassana Así que Entonces la escrup에서는 Te oigan Tvhein No voy a parar Ya no tengo dudas No voy a bajar Deja no me suba Por eso no quiero parar Ya no tengo dudas No voy a bajar Deja no me suba Buscar Es tan merecido el amor Buscar Es tan libre en el dolor Buscar Es tan libre en el dolor Buscar Es tan libre en el dolor Buscar 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 Es tan amanecido el amor No soy Es tan diferente amarrar Cuando pienso en el fin Cuando pienso en todo lo que di Cuando sueño en el final Cuando sueño en todo lo que di Cuando sueño en todo lo que di Cuando sueño en todo lo que di ¡Gracias! 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 Tranquila Tranquila Silencio ¡No hagas ruido! Ahí va Es en 5, 4, 5 Pero... 4 es Víctor, 4 y 5 5 es en la... 3 y 5 Ah, 3 y 5, 4 5 es la... Estábamos... En un soto Al día no conté con nosotros ¡Ay, no miedo! ¡Bajalo chiquito! Estábamos asustados Andrés No se dice que ya no era de trabajo Aún son los niños Aún no Aún no Aún no ¡Gracias! 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 ¿Qué te ha habilitado de este lado? Están aquí, ¿vos? ¿El 1 y el 2? ¡El 2! ¡No! ¡Qué hablando! ¿Qué hago? ¡No! ¡No entra! ¡No! ¡No es un sueldo! ¡Tampoco el futuro! ¡Hay que avisarle! ¡Es ahora! ¡Es lo que nos está pasando! ¡Esa! ¡Por eso te necesito fuerte! ¡No podés bajar los brazos ahora! ¡Ellos te necesitan! ¡Ellos te necesitan! ¡Ellos te necesitan! ¡Ellos te necesitan! ¡Somos tu ejército de la resistencia! ¡Vos! ¿No lo aprendiabas? ¡Nos trajiste! ¡Y los escondiste en este sótano! ¡Vos! ¡Nos trajiste! ¡Y los escondiste en este sótano! ¡Vos! ¡Nos trajiste de esperanza! ¡Ánimo! ¡No me cae en el fin! ¡Abrigo! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero lo vamos a nombrar! ¡Bien! ¡No me cae en el fin! ¡No me cae en el fin! ¡No me cae en el fin! ¡Lasca por acá! ¡Bien! ¡Mira en el fin! ¡Y perder las fuerzas! ¡Vá a música! ¡Alzano cuando lo hagáis plato! ¡Ahí está! ¿Listo? ¿Esto fue? Bájalo mucho. Sí, lo bajan. ¿Cómo se lo compren? Bajalo. Vamos a ver. ¿Cuándo bajen? ¿Cuándo bajen? Bájalo. Ahí le hice el niño yo. El... Sí. ¿Listo? ¿Usted lo hacía más? No. ¿Por qué? ¿Por qué no se toque? Sí. ¿No? 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 Cuando madre me resta todo, yo ya estaba ciego, pero ella me dijo que no necesitaría la vista, porque yo sería el recuerdo, el pasado, el pensamiento. A mí me pidieron que dijeran todos. Ahí le está tomando la mienta de ella. que mi gol era la palabra, que sería todos los días, el mismo día, el presente. en mi caso, me pidieron que ponga todo mi esfuerzo en soñar, en ver más allá, que aprendiera a predecir para eliminar el futuro. que me iba a dar la vida. Seguimos en peligro. Seguimos en peligro. Pero siento, en todos mis seres, que vamos a poder, que finalmente, que vamos a arrancar una aurora a esta noche. Como mi nombre, soy el alma de esta familia, y debo me dar para que la inspiración de cada uno sea humanitaria, solidaria, para cuidar un nuevo día. la luz y vienen las escaleras. ¿Quién está hablando? No entenderán nada. No lo paso. Salméz te invito a hablar de las escaleras. Salméz. Alarde con mi espéritu. Yo no lo paso. Salméz. 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 Ese día de ahí de ahí, con la noche que me puso una luz que nos vamos a mostrar una mano de esta noche. Salméz. Adiós. ¿Qué está? ¿Dónde 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 está? Acá está, acá abajo. ¿Qué está ahí? No era la marca. ¿Qué hace ahí? No importa, mejor porque sale la copia, está en su bolada. Mejor porque no sigue, la verdad, no pasa por la ropa. ¿Qué pasa? Mirá. ¿Dónde está? Acá el hotel. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Optimus. Sí, gesta. ¿Dónde está? Tenías el deber de crear un arma para sentarnos. ¿Dónde está? Está lista, gesta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Diseñé un arma de destrucción masiva. ¡No! ¿Cómo masiva? ¿Masiva todos? No, no, no. No puede ser masiva. Bueno. Eh... Nosotros no. Eh... Es un arma de destrucción media masiva. ¿Eh? Bueno. ¿Cómo es? Es única. Inigualable. Imaginable. Ah... Inigualable. Inigualable. Ah... Inigualable. Ajá. 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 Está lista. ¿Te la traes? Sí. EsоСí. Persona. Te la traes Una vez ater. El ser. Es un arma... ¿Alma detal? Eso que el hilo... Detrás de la línea. Dalí, aали. Imaginé. Pedazo de arma. A-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Ajá. ¡Oa! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero ser. ¿Qué haces? ¿Por qué? ¿Se está casado? ¿No puedo hacer nada bien? ¿No puedo decir por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sos hombre? Digo, porque sos un hombre. Ansioso. Angustiado. Precoz. ¿Quién te contó? Nada. Pensa esto, Plus. Tu tata de abuelo, Elon Musk, estaría muy orgulloso de vos. Ustedes son como... como dos botas de agua. ¿Vos decís? Sí. No dudas. Sí. Pero ¿sabés que no dudo? Que los grandes inventos del mundo han tenido sus fallas. ¿Acaso no se acuerdan en el 2700? Que instalaron las antenas 12G y explotaron todos los celulares. Perdí un mes. ¿O no te acordás en el año 2125 que de repente se pararon todos los autos eléctricos? Estaba pagando cuotas. Y le echaron las culpas a los tormentos salarios. No, no. Dejá, ok, un momento. ¿Cumpimos el cosito? Y el... Es muy peligroso. So, control letal. Y vamos al taller, ¿sí? Es un árbol. Bueno, vamos. Vamos. Bueno, el cosito letal. Ahora se activa el 3 y el de la madre. 3 y 5 activa. O el 5 en sí de la madre. Y ya hay freno. Ya aquí. Acá va activa. Bueno, el 5 y el 2. Cortá un chiquito el 1 y el 2 porque se van a poner la corona. La corta. El 1 y el 2 ahora. Bueno, no, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Es que estén atentos. Lo que quiero decir es cuándo tienen que poner los chicos. Es que son para acá. Vamos, tienen una manita que son de... Ya que tengo al lado también. Bien, ahora ya. Brindo homenaje a todos. Ustedes. Pero no pueden rendir. ¡Hijos de este bendito país, soy argentina, yo soy argentina y veo a todos ustedes, a todos mis compatriotas, dispuestos a desafiar la tiranía del orden mundial que quiere aniquilar nuestra memoria. Estamos para pelear como seres libres. ¡Somos libres! ¿Qué seríamos sin libertad? ¡Esta es nuestra oportunidad! La oportunidad de decirle al enemigo que podrán encerrarnos, podrán silenciarnos, pero jamás, jamás podrán citarnos la memoria de ser argentinos. ¡Vamos! 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 ¡Madre! ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 de mundial la fecha para robarnos la memoria. Y nosotros somos la esperanza de este país. Somos la esperanza de Argentina. Todos y cada uno de ustedes tiene lo más importante. Que es la libertad de la memoria. Años de masacre y barbarie tienen esta tierra de sangre. Pero venimos a decir basta. Se acabó. Tenemos que pelear. Tenemos que defender. Nuestros hijos. Y los hijos de nuestros hijos van a recordar este momento con orgullo. Porque vamos a dejarles una tierra digna de ser mi vida. Donde puedan sembrar, crecer, prosperar. Libres del sometimiento del orden mundial. Porque cada hijo de esta nación merece ser libre. Y guardar su identidad y su memoria. Hoy y siempre. Tengamos memoria. Que lo demás no importa nada. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! 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 ¡Gracias! 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 Soy la única que guardó celosamente todo el tiempo este tiempo esta gema secreta. Tiene el poder de resguardar nuestra memoria. Es momento de que ustedes la tengan, la protejan y la defiendan. Sin madre corremos peligro. Si algo no llegara a pasar, ustedes deberán continuar la lucha y reanudar nuestro legado. Cuídense, espérense, respétense, no se rindan nunca. No bajen los brazos, no pierdan las esperanzas. Que nadie nunca nos robe la memoria. Que nadie nunca nos robe la memoria. Esos dos saben dónde estamos. El sistema que va a subir por ahí se va a ocupar. Vamos, dejáles las cosas. Tenemos tiempo. ¿Quiénes son ellos más? Bien, bien. El doctor Sombra y funcionarios del orden mundial estaban asociados. Entre ellos planearon todo esto silenciosamente. No. No. Nunca nos íbamos a saltar. A todos. A todos. Sí. Pero siempre pasa. ¿Cómo? ¿Qué tal? Ahí están sus cosas. Ahora cuando empieza la canción. Vamos. 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 Voro, voro, voro. Pues íbamos. Vengo, vengo. Que estés bien. Óptimo. Soy contento el manto del olvido no, el manto del olvido no es el manto de tal vamos, vamos dejemos todas nuestras cosas acá y salgamos a la superficie a pelear esta nuestra guerra sabíamos que en algún momento teníamos que abandonar este escondito este sótano que durante mucho tiempo fue nuestra casa nuestro hogar improvisado pero ha llegado la hora de salir a la superficie a pelear nuestra guerra y ganarla a luchar vamos 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 Todo el anzuelo y vuelvo a empezar de nuevo cada vez. Hay uno de las manos de la carta para jugar el juego cuando quieras. Caminando, caminando de mi calle que quizás yo pueda cambiar. Esperando, esperando de costumbres argentinas de decir no. ¡Gracias! 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 Decretamos movernos, provocar, marchar, levantarnos, hacer, promulgamos, bailar, cantar, actuar, mejor sentir lo que es la gloria. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!